Este centro va a ser un punto focal para aumentar los intercambios en el campo cultural, económico, académico y científico. Es un centro del Japón que va a servir a la comunidad, al vecindario, a la ciudad de Bogotá y al país. Y tiene un enorme significado por el momento en que se está haciendo. 70 años de la Universidad de los Andes y 110 años de la relación entre Colombia y Japón. Físicamente podemos contar total de construcciones, 950 metros cuadrados, un sótano, salón múltiple, primer, segundo, tercer piso, muchos salón múltiple, aulas, bibliotecas y terraza para reunión, para recibir consultas y salón de té o café. Este centro del Japón fue liderado por el gobierno del Japón, por la embajada, pero detrás de él también está la asociación de industriales y de compañías japonesas. Están las compañías japonesas establecidas en Colombia. Y creemos que con el apoyo de ellos tendremos un centro muy vibrante, lleno de oportunidades, de las cuales se beneficiarán ante todo nuestros estudiantes y la ciudad de Bogotá. El centro de Japón ya hemos realizado actividades como eventos culturales, como hemos hecho actividades de kendo, también de shodo, shodo es caligrafía japonés. También hemos realizado primera vez las empresas japonesas vinieron a la universidad para hacer la feria laboral y práctica de empresas japonesas y muchísima gente participaron a esta feria. Gracias. 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 Gracias.